Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Beatriz y hoy vamos a hablar de menos es más. Menos es más es una frase mítica de Coco Chanel con la que yo estoy muy de acuerdo. Menos es más, ¿y esto qué quiere decir? Sosa, más que sosa, menos es más. Saca tu lado sexy que llevas dentro. No, no, por favor, tápate, sé buena, recatada. Ya está, ya sé cuál es la solución. La regla de compensar. La regla del compensar es cosa mía, pero hay dos frases míticas también de Coco Chanel que me encantan. Una es, viste vulgar y verán el vestido. Viste elegante y verán a la mujer. Y otra es, es mejor sugerir que enseñar, por aquello de dejar algo para la imaginación. Para explicar mejor la técnica de compensar, me he puesto este mono negro que es muy sencillo, no tiene nada, pero tiene un escote muy grande, así que he decidido ponerle un collar llamativo, vistoso, y esto será lo único que pondré. No pondré pendientes para que toda la atención recaiga en la zona del collar, del cuello y el escote. Incluso si tenéis el pelo largo y os hacéis un recogido, quedará todavía más despejada esta zona y, bueno, favorece mucho. Aquí tenéis otro ejemplo para compensar. Llevo el mismo mono negro de antes, pero me he colocado esta chaqueta, así que dejo todo tapado y solo queda a la vista el cuello y el escote. Queda mucho mejor si os colocáis unos pendientes grandes, como en este caso, que los he puesto dorados a juego con los adornos dorados de la chaqueta, y así dejáis descubierto la parte de piel sin la atención al collar, pero sin embargo le dais un aire más festivo con los pendientes. Y no recargáis demasiado el conjunto. Ahora lo que hago es compensar volúmenes. Por ejemplo, llevo una camiseta que es de tirantes, escotada, bastante ajustada. En cambio los pantalones van a ser anchos para que no se vea todo muy embutido, muy ajustado, demasiado sexy o llamativo. Así que más, por un lado puede resultar sensual, ¿no?, en llevar los tirantes, las puntillas, ajustado, pero sin embargo lo compensas con un pantalón suelto, ancho y no se ve la figura tan marcada. Ahora en este caso es al revés. La atención se centra en las piernas, con el seoro y los tacones, pero si arriba te pones una blusa cerrada y que no sea ajustada como la que llevo, se compensa bastante el lado sexy del conjunto y bueno, creo que queda bastante mejor. También compensar con el maquillaje, claro. Por ejemplo, antes llevaba los labios rojos y no me había pintado apenas los ojos. En cambio ahora me he pintado los ojos más, los llevo más oscuros y los labios solo un poco de brillo y ya está. Así compensas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a me gusta, compartir y sobre todo comentar qué os parece esta teoría de menos es más. Y si tenéis alguna sugerencia para algún nuevo vídeo, estaría encantada de intentar hacerlo. Y nada, nos vemos la semana que viene, el martes, aquí en Estilo con Beatriz. No olvidéis suscribiros. Sosa, más que sosa, menos es más. Saca tu lado sexy que llevas dentro. Sosa, más que sosa, menos es más.